Hola a todos, soy Rafael Zambrano, trabajo como científico de datos. En este vídeo vamos a hacer una introducción al web scrapping, webcrawling y parsing. Estos tres conceptos es importante que se entiendan cuáles son sus diferencias. El web scrapping consiste básicamente en extraer datos de una o varias páginas web, mientras que el concepto de webcrawling es más genérico y se refiere a la extracción de los hiperenlaces, de los hipervínculos de una web. Normalmente siempre que extraemos datos de una web vamos a tener que parsear esos datos, realizar un parsing para extraer las partes o la información que nos interese. Entonces esas serían las tres diferencias entre crawling, scrapping y parsing. Si nos centramos en las arañas web o crawlers son programas, normalmente son robots que inspeccionan páginas de la web de una forma metódica y automatizada. Su uso más frecuente se centra en crear una copia de toda una serie de webs visitadas, procesar por ejemplo un motor de búsqueda que indexe esas páginas para crear un sistema de búsquedas rápido. ¿Cómo funciona una araña web? Las arañas visitan una serie de urls, se descargan el contenido de esas páginas para lo cual hay que realizar un web scrapping. Después se identifican los hiperenlaces y la araña web lo que va a hacer es ir visitando recursivamente estos hiperenlaces, descargando las páginas nuevas, analizar los nuevos enlaces y así sucesivamente. De esta forma se crea una gran tela de araña, de ahí el nombre, conteniendo todas las relaciones entre muchísimas webs. Este sería el esquema del funcionamiento de una araña web o crawler. Tenemos una url de un servidor, la araña web va a acceder a los datos de ese servidor, los va a solicitar, normalmente va a importar esos datos en un código HTML, el cual contiene todos los hipervínculos y la araña web va a extraer estos enlaces, los va a añadir a una lista y va a volver a visitar todos estos enlaces recursivamente, siempre guardando el resultado en un archivo de tipo lojo. Esto podemos verlo con un ejemplo simple en Python, me voy a conectar a una página web que va a ser esta, si queréis la muestro. Es una página web de un profesor de matemáticas que contiene una serie de enlaces, pues lo que voy a hacer es un crawler de dos niveles, voy a acceder a todos los enlaces y dentro de cada uno de los enlaces voy a acceder a los nuevos enlaces que haya. Podría seguir incorporando niveles pero en este caso, en este ejemplo, son sólo dos niveles. Para ello utilizo la librería url lib, la librería beautiful sub, la primera me permite extraer el código HTML de la web y la segunda, beautiful sub, me permite extraer los enlaces. Los enlaces tienen una estructura fija y es que comienzan con la etiqueta A en HTML. Entonces, aquí estoy extrayendo el código HTML, aquí lo estoy transformando a un objeto beautiful sub con el cual puedo parsear ese HTML, aquí estoy extrayendo las etiquetas de tipo A donde están los enlaces, voy a imprimir los enlaces de la página principal y para cada uno de ellos con un bucle for voy a ir accediendo nuevamente a esos enlaces e imprimiendo los enlaces que haya dentro de esas webs. Si yo ejecuto este código, veo los enlaces que hay en la página principal y los enlaces de la página secundaria. Si no puedo acceder a un enlace, muestro el mensaje de que algo ha fallado y siempre que puedo acceder, pues digo los enlaces que hay y cuáles son. Este sería un crawler simple, como veis, con pocas líneas de código consigo acceder a una gran cantidad de enlaces simplemente yéndome dos niveles de profundidad. Imaginad cómo sería esto si en vez de dos niveles me fuese 5, 10, 1000 niveles. Entonces esta es la idea de un web crawler, de hecho el primer buscador de Google debería ser algo parecido a esto, bastante simple, acceder a enlaces, descargar páginas y volver a buscar enlaces. Si queréis conocer más acerca de estas técnicas de extracción de datos web, creación de web crawlers, programación en Python, haced clic en este enlace donde tendréis acceso al curso de extracción de datos web.